Es un nuevo espectáculo, presentando siempre este año el disco Esperá que termine de olvidarme, que es nuestra última producción discográfica Esta vez en Centro Fuentebuena, un lugar distinto Horacio, ¿cómo son las condiciones? Contanos un poco, bueno, día y horario que se van a presentar Nos presentamos este sábado 30 a las 8 de la noche en el espacio Fuentebuena En el espectáculo Bueno, este año 2019 nos dedicamos a presentar esta producción Así que bueno, van a encontrarse con todas las canciones del disco nuevo Y quizás dos o tres más que siempre piden, que son de discos anteriores Es una producción temática, Horacio Sí, tenemos, bueno, estábamos ayer preparando un poco los detalles Y tenemos historias disparatadas, tenemos cuestiones con bichos, bichos buenos Araña, piojo, bicho bolita y algún bicho no tan bueno Y después tenemos mascotas, la jirafa, el yucón, mascotas especiales, ¿no? Porque son historias de Esquel, como lo de la marcha del trochita Que viven en la curva de los bonacos Siempre hablando para el público infantil, ¿no? Sí, para el infantil y para toda la familia Porque en realidad, a medida que vamos sacando nuestras producciones Vemos que no solo vienen los niños a escucharnos A veces vienen los adultos a acompañarlos y adultos solos O sea que me parece que a todo, hay cierto público que le gusta esa música Es hora de recordarme a los integrantes del grupo Entre Cerros Bueno, sí, somos cuatro Claudia Armili, Andrés Masip, Lautaro Acalfunao y yo Y bueno, ya llevamos diez años, por suerte, con el grupo ¿Cuántos, cuantos, cuantos, cuantos Este es el cuarto, así que tenemos cuatro discos Con muy buena difusión de los discos Eso ayuda mucho, ¿no? Porque los chicos les saben las canciones Cuando van a los espectáculos Y se saben las canciones no solo para seguirlas desde el escenario Sino también vienen a cantar Así que eso es muy emocionante, está muy bueno No, que a veces hay micrófono abierto Porque ellos quieren cantar Así que bueno, les damos el micrófono y cantamos con nosotros Es un espectáculo participativo Sí, es cierto Bueno, recordemos un poco entonces La dirección del Centro Fuente Buena Día y horario no Bueno, es Molinari, calle Molinari al 500 Al lado del Centro de Jubilados El Centro Fuente Buena es un centro de terapias alternativas Pero nos ofrece su lugar donde se hace yoga Que es un lugar donde ya ha habido otros espectáculos Bueno, pero además podemos anticipar que va a haber otras dos fechas Sí, así es El mismo espectáculo va a ser presentado el domingo 8 de diciembre En el Teatro La Juntadera Y el viernes 13 de diciembre, los dos días feriados Entre Belín, en La Encrucijada Y el viernes 13 de diciembre